Obviamente todavía tenemos un compromiso antes, ¿no? Van a jugar el día sábado, recordemos, ante Estonia, en el ciudad de La Plata. Ese va a ser, o va a ser mejor dicho, la despedida de la selección argentina de la Argentina para ya después recalar en esta ciudad. El día lunes a las 7 y media de la tarde, obviamente los estamos recibiendo así. Acá los esperamos, vengan por acá, pasen, sí señores. Acá estamos, claro, va a ir directo. Muy bien, Rabita, en un ratito estamos de vuelta. Nos tenés que contar un montón de cosas todavía de estas primeras horas allí en Brasil. Sí, pero todavía no descubrí acá atrás lo que hay, ¿eh? Eh, bueno, dale, dale.